Hoy se vale todo, quiero escuchar el programa, quiero vacilón No fue whisky un blon, y no hay nada que me detenga la nota Una de esas musiquitas que alborotas Hoy se vale todo, quiero escuchar el programa, quiero vacilón No fue whisky un blon, y no hay nada que me detenga la nota Una de esas musiquitas que alborotas Muchos de tequila, vamos al aire Que se joda lo que diga la vecina Si que me pasa todo este regalo A alguien que llame a la bombera La nena está que arde Que dice que pa' luego tarde como dice el compañero a bailar Yo soy el bandolero, y aunque no soy titiritero Meto las manos donde quiero Mamá se va a amasar Tranquilita, se pone loca cuando le beso Es que yo tengo loco en su cuerpo Necesita más inclusiva, que de un cuarto dinamita Oye, mamá se va a amasar Tranquilita, se pone loca cuando le beso Es que yo tengo loco en su cuerpo Necesita más inclusiva, que de un cuarto dinamita No quiero escuchar el programa, quiero vacilón No hay nada que me detenga la nota Y cuando en esa no se quita el tío al buruta Así que mueve la cintura como velita Si el fuego en la cintura no se cansa Me dice avanza Que si entra en la cintura no hay nadie que la alcanza Así que arriba, abajo, al centro y pa' dentro Meto todo este calentón que siento Chula que os dicen que está en candela Seguro, vamos a ver quién se quema Mamá se va a amasar Tranquilita, se pone loca cuando le beso Es que yo tengo loco en su cuerpo Necesita más inclusiva, que de un cuarto dinamita Oye, mamá se va a amasar Tranquilita, se pone loca cuando le beso Es que yo tengo loco en su cuerpo Necesita más inclusiva, que de un cuarto dinamita Dale yo, se va de todo No quiero escuchar el programa, quiero vacilón No hay nada que me detenga la nota Y cuando en esa no se quita el tío al buruta Que hoy se va de todo No quiero escuchar el programa, quiero vacilón No quiero vacilón, no hay nada que me detenga la nota Y cuando en esa no se quita el buruta